hola amigos de batería confieso de una que no voy a tocar en este vídeo para aquellos que no les gusta cuando no toco y hablo mucho en este voy a hablar porque les tengo que responder la pregunta que más me hacen en el canal y esa es la marca de batería mía es buena o mala o la batería mía es mala o bueno para empezar no hay batería mala hay batería dañada y si hay que revisar que todo esté bien antes de comprarla pero esas dos preguntas son como separadas digamos que si mi marca es buena o mala es difícil porque realmente las marcas no son buenas o malas las marcas hacen diferentes rangos de batería ahora bien hay que determinar es si la marca hace de las baterías caras o de las medianas o de las baratas o las hace todas entonces vamos a empezar por esa pregunta por la de cómo funciona lo de las marcas y vamos rapidito pongan la marca de su batería en google si la marca de la batería aparece en wikipedia y aparece con un historial bueno eso nos puede decir que la marca tiene una historia eso es importante porque la experiencia es importante en hacer tambores tanto como tocando entonces si tama ludwig van a tener una historia de pronto van a poner rogers y no encuentran que esté en las tiendas porque es una marca que ya no está pero si tiene una historia son baterías vintage importantes entonces son buenas baterías es importante ahora bien si la marca no tiene resultados en wikipedia pero si tiene una página internet puede ser una compañía sin historia no importa puede que tengan buenas baterías entonces es tan fácil como meterse a la página si no puedo creer que les esté enseñando a usar el internet pero entren a la página miren la página una buena cosa de la página es mirar si tienen artistas no importa que sean reconocidos o no pero si tienen artistas es importante saberlo porque muy poco artista se mete con una batería que sea de principiante y aquí vamos con esas marcas que sólo se dedican a hacer baterías para principiante que no son malas y ahí vamos a responder esa pregunta que les decía mi batería es mala o buena yo creo que me están hablando es de si mi batería es de principiante o no entonces pusieron el nombre de la marca de su batería y no apareció en wikipedia no tiene página de internet pero si aparece en las tiendas de pronto la venden en una que otra tienda de su país pero no tiene página de internet bueno esas son marcas que hacen en china y podrían tener cualquier logo encima esas son de principiante usualmente si hay que cambiarle los parches y más adelante si vamos a tocar profesionalmente de pronto hay que venderla no es que sea una mala batería pero creo que esa es la batería que me están preguntando si es mala o buena ahora como sé si es de bien principiante o no si la batería además pertenece a esas marcas históricas bueno ahí sí vamos a entrar en precios y esto sí es un poquito complicado pero más o menos mírenlo de esta manera una batería de entre 350 dólares y 450 es una batería de principiante o de para abajo de los 450 dólares por supuesto una batería que esté más o menos más arriba ya en el rango de los 1000 dólares 1500 ya estamos hablando de una batería semi profesional y ya una batería de 2000 dólares en adelante estamos hablando de profesional y realmente no importa tanto ya en ese nivel si es mejor la tuya o la del otro o el mercedes o el bm ahí importa es el baterista y el uso de baqueta en google está todas las respuestas y señores pero es bueno si tener un poquito de criterio fíjense bien acabo de descubrir tratando de hacer este vídeo mirando marcas en brasil encontré una que se llama othery entra una la página hay artistas no conocidos pero miren la batería miren el acabado miren la mismísima página de internet no estoy completamente seguro de que las baterías suenen bien habría que tocarla pero podemos ir también a youtube y en último caso de pronto poner la marca y poner la palabra review a ver si hay alguien que la toque y puedo no más o menos determinar el sonido y por qué no atreverse un día de estos a escribirle a uno de sus artistas y decirles que si hay un demo o un vídeo de ellos tocando esa marca investiguen un poquito no puedo creer que les esté respondiendo con una enseñanza de cómo usar el internet pero hey ahí está la respuesta no hay batería mala no hay marca mala hay marcas que se dedican a lo barato hay marcas que se dedican a lo caro y hay muchas maneras de averiguarlo es más este tema es tan largo que esas marcas que tienen historia a veces han pasado por temporadas malas entonces no cabe de pronto le eres un poquitito acerca de esa marca que ya sabes que es reconocida y sabes mucho de batería pero no sabías que el premier está pasando por una época muy regular el ludwig tuvo una época mala pero ha tenido un resurgimiento desde el 2014 increíble en fin hagan la